Música Vaya fama de ligero, no traían de tres añero, que a las veces llegaba Música 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 Tenían con que responderse, los dos eran ganaderos Música 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 Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras, de Yecora era la cobra, había nacido en la sierra, un viernes doce de octubre casi nadie lo recuerda, en Tesopaco Sonora se celebraba una feria, allí empató con el jefe, fue su primera, Música Y habían apostado un rancho, que era lo que se anunciaba, unas casas en San Carlos, y dólares que habitaban, sin faltar los papeles, de los carros en que andaban. Música 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 La potranca era la sana y el caballo palomino Con veinticinco victorias era su récord invicto